buen ver hoy estamos en viernes 16 de abril del 2021 ven está nevando en abril hace tiempo que no pasaba esto wow increíble y me recuerda también esta parte estaba hace años que había firmado mis padres wow increíble como está el día esto es Leijar, Connecticut, Estados Unidos por los que no saben estoy cerca aquí de un casino llamado Foxwoods que era el más grande del mundo ahora es el segundo creo el segundo o tercero Foxwoods Resort Casino saludo para los buenos a ver este vídeo espero que les haya gustado cuídense pásenlo bien hasta el próximo vídeo disfruten la vista acá está el segundo ojo una un 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 Gracias.